el amor no es de nadie el amor no se hace en minutos lleva tiempo el amor es un suspiro cada tanto no siempre el amor es paciencia tolerancia y escuchar el amor es perder el amor a menudo se queja reclama patalea grita calla llora cede al amor no se lo enamora es el amor el que te enamora voz el amor no se busca ni se encuentra ni se merece el amor se va el amor nos cree al principio o eso pareciera lo difícil es que te crea más tarde el resto de los días después cuidarlo como pasto que le cuesta crecer cuando no llueve como jazmín de cielo en noviembre al que no siempre las flores le brotan de una vez el amor es que te esperen y esperar sin flores en la mano sin llanto que te ampare sin sueños que se cumplan los plazos del otro los momentos del otro el deseo del otro aunque a veces concuerde con el tuyo y otras no hay personas que aman con locura y sin embargo nadie las quiere y otras que hacemos las cosas mal y las repetimos hasta el cansancio y somos amadas y mucho por suerte el amor es tener un proyecto común por pequeño que sea el amor no es saber lo que hace el otro ni imaginarlo ni siquiera intentarlo ni suponerlo ni saber el amor no es control ni parecerse ni coincidir ni conocerse ni ser para el uno para el otro ni tu media naranja ni tu parte de que el amor no es tuyo ni mío ni de aquel ni del anterior ni de nadie el amor no es de nadie y si quisiéramos conocer todas las acciones de la persona amada todo el tiempo la vida sería un suplicio el amor no es posible y olvidé las comillas deliberadamente si no existe un secreto decía cundera y tantos otros lo repetimos sin entender el amor no es posible si no vislumbra una hazaña más no sea a lo lejos el amor es una mentira a la que nos aferramos le creemos simplemente porque queremos creer el amor te confunde te ciega te abraza te gusta te disfraza te ensordece te deja con las ganas y te suelta como pájaro sin pan en el deseo